¿Cuál es el perfil del vendedor en Internet? ¿Y cuál es el perfil del comprador? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué porcentaje ocupamos en México? Así que yo creo que ese es un tema interesante para usted. Señor, usted se dedica a hacer dinero, al negocio, a vender, a llevar dinero a la empresa o señora igual. Pues yo creo que el Internet hoy es una muy buena alternativa. Muchas gracias, Mauricio Braverman, por estar con nosotros. Tú eres el director ejecutivo de todos los nuevos productos de Visa. Director ejecutivo de productos Visa México, ¿es correcto? Correcto. Ok. ¿Quién es el vendedor de Internet y quién es el comprador de Internet a nivel mundial y a nivel México? Mira, en términos generales, el comercio electrónico en México vale aproximadamente 80 mil millones de pesos, alrededor de 6 mil millones de dólares. En el caso de México en particular, los vendedores hoy en día, en la mayoría son relacionados al segmento de viajes y entretenimiento, particularmente aerolíneas y hoteles. Es lo que la mayoría de los mexicanos hoy en día compran. Y el resto es lo que ya llamamos ventas al menudeo y bienes digitales. Precisamente una gran oportunidad que vemos en México es el desarrollar más segmentos, más vendedores en línea y es parte de lo que te queremos platicar ahorita respecto a la guía que lanzamos. Respecto al comprador, que me preguntabas también, generalmente suele ser gente, jóvenes, más en edades quizás de 25 a 40 años, mucho más adeptos a la tecnología y que en base a datos de la sección mexicana de Internet estamos hablando de aproximadamente 45 millones de internautas mexicanos. A ver, tengo algunos datos curiosos. Primero, el comercio por Internet, el que empieza en el negocio, puede ser escalable. Si le va bien, si lo maneja bien, si hace una logística exitosa y seria, puede crecer en una proporción geométrica, ¿no? Así es. Y depende del tipo de negocio. Cuando se habla de bienes digitales, esa escalabilidad, como mencionas, es todavía más fácil. Cuando hablamos de bienes físicos, donde hay que hacer un envío físico a la mercancía, también hay escalabilidad, pero obviamente implica un poquito más de inversión. Puedes hablar del caso, por ejemplo, de venta de boletos de avión, ventas de música y contrastarlo con una tienda en línea, como podría ser Amazon Otara, donde tienes que finalmente enviar artículos y tienes que tener centros de distribución. Pero efectivamente, la gran escalabilidad es la promesa del e-commerce, lo que permite que una tienda en México, en Estados Unidos o donde sea, le pueda vender a compradores literalmente de todo el mundo. ¿Cómo han crecido los números en México? ¿Cuál es hoy el porcentaje de compradores que dicen comprar o llevar alguna acción de negocio por Internet? Mira, en el caso de los compradores, de estos 45 millones de internautas que declara la Mipsi, aproximadamente un 15% declara haber comprado en línea. Y esto es claramente una gran oportunidad, tanto para los compradores que no se han animado, pero como los vendedores. Te mencionaba del tema de que hay mucha concentración en el segmento de viajes y entretenimiento. Una de las cosas que lanzamos, de hecho, la semana pasada, en la Semana del Emprendedor, fue una guía enfocada precisamente en empresarios y en pymes, sobre cómo vender en línea, ¿no? Hemos hablado de las ventajas de la escalabilidad, de alcanzar nuevos mercados, de ser productivos, etcétera. Pues, general, lanzamos una guía que llamamos la Guía Práctica para el Desarrollo de Comercio Electrónico en México, que tu audiencia lo puede consultar en www.redempresariosvisa.com-e-commerce, una guía totalmente gratuita. Y lo que viene ahí es, literalmente, de la A a la Z, cómo hacer comercio electrónico en México. ¿Cuál es el mayor reto de los que hacen negocio, ya sea vendiendo o comprando por Internet? Mira, el principal reto, como en todos los negocios, es tener una buena idea. Si no tienes una buena idea, sea en el mundo físico o sea en el mundo virtual, difícilmente podrás hacer negocio. Pero una vez que ya tienes una buena idea, lo que la guía trata es, desde cómo elegir un dominio apropiado, el famoso URL o tu dirección de Internet, dónde hostear tu página o dónde almacenar tu página, si lo tienes en servidores propios o lo tercerizas. Cómo hacer el famoso marketing digital. Yo puedo tener una idea, pero si nadie me conoce y no utilizo ni los buscadores, ni las redes sociales y otros mecanismos para atraer clientes, difícilmente mi idea va a despegar. También tenemos recomendaciones como cómo diseñar tu página central, tu página de Internet, para que sea atractiva y que cuando alguien llegue, pase de los clics a las compras. Tenemos todo un capítulo de medios de pago y yo creo que la mejor práctica ahí es que mientras menos clics tengas, desde que el cliente escoge un artículo hasta que lo puede comprar, mejor. Eso maximiza lo que se llama en la industria la conversión. Y tenemos otro tipo de recomendaciones enfocadas a nuevos canales como el comercio móvil y otros. ¿Es Amazon el que nos ha enseñado este negocio? Yo creo que Amazon ha sido sin duda uno de los líderes claves de este negocio, el que ha patentado ideas como el one-click shopping o el shopping o la compra con un solo clic. Sin duda hay mucho que aprenderle en muchos aspectos, tanto en experiencia de usuario, en redes de distribución, en lo que es cómo atrae clientes, cómo los mantiene y cómo hace que se vuelvan leales a lo largo del tiempo. Y la garantía del servicio que ofrece, que es inigualable, ¿no? Sin duda. Tengo más preguntas. A ver, ¿qué velocidad usa el usuario de Internet que normalmente compra por Internet? ¿Qué velocidad de banda ancha? Sí, generalmente se va ya de dos megas de velocidad. La verdad es que comprar en línea con una dial-up o estas conexiones lentas, la experiencia de compra se vuelve muy mala para el usuario. Entonces, cuando hablábamos de que el porcentaje de compradores se esté reducido, en el caso de VICE hemos hecho estudios y hemos detectado que hay tres oportunidades principales. Uno es el tema de conexiones a Internet y la velocidad, que tú bien le eludes en tu pregunta. El segundo es el acceso a medios de pago electrónicos. Yo puedo haber encontrado el artículo que quiero, pero si me tengo que literalmente vestirme de nuevo a ir a una tienda, depositar para luego comprar, se le quita parte del chiste de poder comprar en pocos clics. Y el tercero tiene que ver mucho con la oferta. Hoy en día los mexicanos y los que ya compramos en línea tenemos una gran experiencia de compras cuando compramos un boleto de avión, cuando reservamos un hotel, pero requerimos una excelente experiencia de compra también cuando compro un bien digital o cuando compro el menudeo. Y es algo que yo creo que en el caso de México compartir, el desarrollo de esta oferta en línea de parte de diferentes compañías que venden al menudeo, sea las tiendas establecidas tradicionales o nuevos jugadores como los que conoces, pues también una de las grandes oportunidades que diferencie el comercio electrónico de México contra el de Brasil, que vale la pena mencionar que si bien el de México es alrededor de 6 mil millones de dólares y creciendo a tasas de 45% año a año, el de Brasil es cuatro veces más grande y la economía de Brasil no es cuatro veces más grande que la mexicana. O sea que tenemos un área de oportunidad ahí. Bueno, no es más grande, pero supuestamente era más efectiva. Es decir, la gente ganaba más dinero y estaba haciendo más negocio. Hoy nos estamos dando cuenta que ha sido una burbuja lo que está ofreciendo Brasil. Sí hay mucho consumo en la gente, pero lo que ellos están ofreciendo, por lo menos en servicios, no es lo que esperábamos, ¿no? Sí, pero en el caso de comercio electrónico, la verdad es que Brasil sí es un referente en América Latina y de nuevo lo que ellos venden en línea es cuatro veces más que en México y también la diversidad de ofertas que hay desde las tiendas departamentales en línea, medios digitales, evidentemente el sector de viajes y entretenimiento sí es una oferta y un comprador y un vendedor mucho más sofisticados que el mexicano. Y ahí hay la oportunidad que tenemos y la razón por la cual lanzamos esta ahí en México porque queremos poner nuestro grano de arena en el desarrollo de este canal en el país. ¿Qué le hizo a Brasil, que has dado el ejemplo, crecer como lo logró? Y yo creo que son una combinación de factores. De entrada, tienen más internautas, proporcionalmente, tienen mayor ancho de banda, que también preguntabas, proporcionalmente. La bancarización en Brasil es mayor a la mexicana, que eso también... ¿Qué quiere decir bancarización? Que hay más personas que tienen cuentas de cheques, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y por ende los compradores en Brasil tienen más posibilidad de comprar con medios digitales, medios de pago digitales y comprar en menos clics en lugar de tener que ir a pagar con efectivo. Y el último que mencionaba es la oferta, ¿no? De nuevo, la oferta de lo que uno puede comprar en línea en Brasil es más amplia de lo que hay en México. La velocidad que tú dices de 2 megas, ¿es la velocidad promedio de nuestro internet en el país? Es la velocidad promedio de una conexión de banda ancha, pero no es la promedio. La promedio evidentemente es más baja, ¿no? ¿Más baja? Sí. ¿Cuánto es la velocidad promedio en Brasil? ¿Cuánto es en otros países? ¿Qué datos tienes para comparar? La verdad es que en términos de velocidad de conexión no tengo el dato preciso. Lo que sé es que en Brasil es más alta y la penetración es... en términos de usuarios de banda ancha es mayor. Y de nuevo, es lo que ayuda. Nadie quiere estar comprando y que la página se tarde 10 minutos en descargar o ver un video o una imagen en alta resolución para ver si me gusta el suéter que estoy comprando y que la imagen se tarde mucho, ¿no? Entonces, creo que es el tema relevante y porque la banda ancha ayuda en desarrollar el comercio electrónico. ¿Qué regiones en nuestro país tienen más desarrollo de comercio electrónico? Mira, todavía el comercio electrónico está todavía principalmente centrado en las grandes ciudades del país. Inclusive, no solo a nivel de comercio electrónico, sino también a nivel de internautas. Si ven los estudios de la Ciudad Mexicana de Internet, ahí van a poder ver el quiebre por cada uno de los estados de la República. Y el comercio electrónico sigue una tendencia similar a la distribución de internautas, ¿no? ¿Qué edad? Edad, de nuevo mencionaba que generalmente el... ¿Seguimos a los 25? A los 25, a los 45. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es gente que ya está muy afina a la tecnología, sabe navegar en Internet, tiene un medio de pago, ya tiene una relación bancaria, posiblemente ya está trabajando, entonces tiene ya una cuenta de depósito con la cual puede pagar de manera fácil. Y también se siente cómodo con la tecnología. Lo que hemos visto en jóvenes o en personas más chicas es mucho lo que es el tema digital. El poder bajar aplicaciones en línea, música en línea, esa categoría en especial es también muy popular, particularmente en gente quizás un poco más joven. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y volvemos hoy, Eddie Warman, siempre en 88.9 y vuelvo con Mauricio Braverman. Continúo con Mauricio Braverman, él es el director ejecutivo de Visa, Productos de Visa México. Estábamos hablando hace un momentito sobre la edad. ¿Cuántos mexicanos tienen acceso a Internet? De los 120 millones de mexicanos. La MIP sí habla de 45 millones de internautas en México. Es el mismo 45%, bueno, es menos, sería como 35%, ¿no? Ya no entiendo a mi letra. ¿Qué profesión? Es que hice mis preguntas antes, pero ya lo entendí. ¿Qué profesión tiene el internauta o hacia dónde va su profesión? ¿Hay un estudio de eso? No, pero en general, obviamente son comerciantes, hay profesionistas y los jóvenes recién salidos de la universidad en su primer o segundo empleo son generalmente los más propensos al canal. Y de hecho, esta guía que te comentaba al principio está muy enfocada ya no solo en los compradores, sino realmente en los vendedores. Datos interesantes de las pymes y de los emprendedores mexicanos te hablan que aproximadamente un 50% de las pymes en México tienen acceso a una computadora, 45% de ellos tienen acceso a Internet, o sea que la penetración en las pymes de Internet es similar a de los consumidores en general. Pero el dato interesante es cuando le preguntas a las pymes en estudios que hemos hecho, bueno, ¿cómo utilizas Internet para cuestiones productivas en tu trabajo? Aproximadamente un 25% de las pymes, uno de cada cuatro, te mencionan que han usado Internet para promocionar, hacer marketing digital de su negocio, ya sea comprar algunas palabras en alguno de los buscadores, y solo un 16% lo utiliza para comprar o vender, ya sea comprar de sus proveedores o vender a consumidores. Lo cual habla de una gran, gran oportunidad y de nuevo es la génesis de la guía que lanzamos junto con la ABM, la Asociación de Bancos de México, el Instituto Nacional del Emprendedor, que es el INADEM, y la Asociación Mexicana de Internet. Y de nuevo, lo que buscamos es darle herramientas, darle elementos a una pyme, a un emprendedor mexicano, para que si tenía o tiene una buena idea, una buena modelo de negocio en Internet, y quería saber cómo montarlo para hacer comercio electrónico, que puedan ir a esta guía de nuevo en www.redeempresariosvisa.com diagonal e-commerce, y pueda consultar todo lo que necesita de punta a punta sobre cómo montar su negocio en línea. Esta guía, solo recalcando, está enfocada a emprendedores que quieren comenzar o crecer el negocio de Internet, de comercio por Internet. el otro día vinieron los de Kichink, ¿cómo se llama? Kichink. 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 Han crecido, así suena, ¿no? La caja de registradores, ¿cómo se llama? Kichink. Han crecido enormemente estos chavos con el comercio por Internet, pero sobre todo gracias a la logística efectiva de entrega que tienen. De hecho, logística es uno de los capítulos, medios de pago es otro, marketing digital es otro, o sea, la guía tiene diferentes capítulos y contestando tu pregunta, obviamente los empresarios, los emprendedores es un segmento, pero también hay empresas establecidas en México que tienen una presencia en el mundo físico exitoso, pero no se han animado a tener un componente virtual, un componente en Internet. Entonces, realmente la guía está enfocada para cualquier negocio que sea establecido, sea nuevo, sean emprendedores, sea un comercio ya de antaño, que quiera vender en Internet y que realmente no sepa por dónde empezar y la guía de nuevo creemos que es ese punto inicial de referencia totalmente gratuito el acceso a la misma para que sirva como una guía, un especie de seguimiento y herramienta para poder vender en línea. Y en esta guía para convertirse en un emprendedor del comercio por Internet, ¿ustedes proponen proveedores? Porque a veces el problema es el proveedor o cómo te contactas con el que va a entregar la paquetería, ¿no? Tratamos de hacer en términos generales agnósticos con los proveedores y lo que mencionamos son las opciones y las diferentes tanto en términos de modelo, ¿no? Por ejemplo, si quieres tener tu página almacenada en tus propias computadoras o quieres tercerizar algo más, proponemos los dos caminos, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y algunos proveedores que te pueden ayudar en cada uno de ellos, pero básicamente no damos todavía ningún tipo de preferencia, tratamos de que sea bastante agnóstica de tal manera que la persona que está consultando la guía pueda hacerse su propia opinión sobre qué camino tomar con la información en las manos para hacer esa decisión. Lo que es importante considerar es que a través de una especialización en comercio de internet vas a conseguir un precio diferente regresando a la paquetería que el que obtienes en forma directa. O sea, si tú vas a hablar y decir, oiga, quiero enviar un paquete a Puebla, no te vas a usar 40 o 46 pesos como posiblemente te va a salir si haces ya una negociación para que sea un proveedor formal, ¿no? Sin duda, ya cuando eres un comercio y haces una negociación de mayoreo con las compañías que hacen distribución de paquetes, sin duda puedes la empresa en nombre de sus compradores conseguir precios bien importantes, ¿no? Y el tema de paquetería, como se mencionaba, también es un tema bien, bien clave porque en México tenemos el reto de que quizás en Estados Unidos uno puede dejar un paquete en la puerta de una casa y con eso el envío es suficiente. En el caso de México creo que el reto adicional es tratar de concertar por ejemplo horarios de entrega de tal manera que cuando se entregue el paquete esté el comprador en casa y un poquito de complicaciones adicionales que, bueno, se pueden resolver y que las compañías de entrega en México han ido poco a poco sofisticándose en su ofrecimiento. ¿Qué otros puntos interesantes para hacer un comercio exitoso por Internet encontramos en esta guía? Mira, tenemos todo un capítulo que habla sobre adquisición de clientes lo que algunas veces denominan SEM o SEO o Search Engine Marketing que es por ejemplo cómo utilizamos los buscadores para que la gente encuentre nuestro negocio cómo manejar palabras claves de tal manera que si yo vendo por ejemplo zapatos en línea qué tipo de palabras tengo que registrar para que si alguien me busca me encuentre cómo puedo indexar mi página y que mi página sea referenciada por diferentes páginas diferentes redes sociales para que la gente de nuevo me pueda encontrar ese viene un capítulo que me parece está muy interesante viene todo un capítulo enfocado en los medios de pago que como Visa claramente sentimos que es una de las partes claves queremos que las compras en línea puedan darse con el menor número de clics pero con toda la confianza que Visa representa que es un medio conveniente seguro y que finalmente toda la tecnología para hacer que la compra sea segura es transparente al usuario y seguro para el cobro y seguro para el usuario que esa información no va a ser o esa confidencialidad no va a utilizarse en otra cosa que no sea para este estricto pago es correcto y toda esta información viene claramente en el capítulo de medios de pago en la guía